Hey Youtubeidentes, ¿cómo están? Espero se lo estén pasando genial Aquí su amigo Pecastiano subiendo un tercer video en este mismo día Sí, porque subí el de la Semana Santa Subí también el otro vlog, todo feo Y ahorita estoy subiendo este Para decirles, para informarles ahorita mismo que ya, por fin Lo que pidieron todos ustedes Se cierra el vlog de Pecastiano El vlog de Pecastiano Más no, más no el canal Seguiré haciendo videos, pero tal vez de esto no Porque realmente a veces Pues se me van las ideas No tengo realmente planeado Como que decir o se me hace Realmente no sé qué hacer Pero sí saldré y haré otras cosas Haré cosas que yo tengo grabadas Que ya sea mucho antes Porque les digo que esto se me da Pero a lo mejor el vlog no, pero cosas en cámara sí Por decirles tengo unos trucos de magia Sí, si los ven no vayan a decir Ah ya me lo sé Y vayan a cerrar el video Vayan a cambiar de canal Porque en realidad sí me siento mal No, no es cierto Pero, no, sí me siento mal Pero pues Quiero La verdad no sé qué hacer Y pues Tengo esto y Quiero hacer los trucos Dejen que los hago, ¿no? Tengo una baraja Una baraja La pueden ver la baraja Normal Normal una baraja Como cualquier otra baraja ¿Sí? Bueno Vamos a hacer algo Voy a parar Aquí Ya paramos Voy a sacar una carta Ustedes la van a ver en la cámara Obviamente van a decir que yo también la voy a ver Pero X cosa no la estoy viendo ahorita Vamos a parar donde mismo Y vamos a salir así Y vamos a partir varias veces Varias veces Varias veces Para que La carta aparezca Hasta arriba Esa es la carta, ¿verdad? Hasta arriba La ponemos la carta Damos otro doblez Para que la carta aparezca Hasta abajo Hasta abajo Al lado del 6 Apareció otra vez la misma carta del 5 de bastos Pero como a ustedes no les basta nunca nada De verdad son muy exigentes Por eso no ven mis videos Vamos a hacer ahora esto Ven la baraja normal Vamos a agarrar polvos Mágicos de Los youtu evidentes Y Asombrosamente la baraja Se hace Toda de la carta Que hemos elegido Que hemos elegido Que hemos elegido Muy bien La regresamos a su normalidad La baraja A su normalidad Y por último Le voy a sacar la carta Aquí Y aquí Aquí está la carta Ahora vamos a pasarla Hasta abajo Y Aquí no está la carta Pero si la pasamos Es que no le di fuerte el golpe Y está acá Bueno youtube Entonces este fue un Un pequeño Truquillo ¿Verdad? Está acá abajo Ya la están viendo Ya Vamos a pasarla para acá Ahora la pasamos En medio Aquí está Aquí está en medio Vale Otro golpecillo Era para que vean Que no es Y la convertimos En todas las cartas Ahora le voy a pasar A hacer otro truco Sé que ya se aburrieron Y ya quieren cambiar Pero Déjenme hago el último ¿No? Ya son las cartas viajeras Las cartas viajeras Como ven Pueden ver Un 3 Un As Y un 2 Si de verdad Aquí está el 3 Vamos a agarrar el 3 Y lo vamos a poner Aquí 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 se ve la mano Ahí está el 3 Ahí está el 3 Aquí está el 3 Es más no Para que No digan ahí Para el 3 Como pueden ver Todavía que es un 3 Para que no digan 3 Lo ponemos aquí Aquí está Ahora vamos a agarrar El As El As Y el As Lo voy a poner Aquí así Aquí así Ahí se alcanza a ver Y el 2 Va a ser el que Va a ser la magia Aquí pusimos el As Allá pusimos el 3 El 2 Nos va a intercambiar Ahí se ve todavía Lo blanco La carta que ya está allá Ahí va el 2 Aquí tenemos el As ¿Verdad? No hay rayos Rayos Pues ahora tenemos El 3 amigos Ahora tenemos el 3 Y aquí tenemos El 3 Y ahora tenemos El As Bueno pues espero Y los hayan entretenido un poco Esto fue un poco De la magia de P.Castiano Y sigo sin camarógrafo Ya sé que acabo de subir el video Donde digo que no tengo camarógrafo Pero sigo sin camarógrafo Y bueno Ya les dije Lo que va a pasar con los vlogs Porque si se dan cuenta Video vloggers Pues ahora sí que el video Que sube un vlogger Un vlogger es el que dice el vlog El que habla el vlog Hay muchos vlogs Si fíjense que no soy el peor Métanse a Charlie Vlogs Charlie Vlogs No, no, no manchen No manchen Mendi o Murillo O sea Peor Y así como él Póngale vloggers Y hay muchos peores Peores O sea Si el único que conozco Bueno es Whatever Tomorrow Luisito Rey Y si acaso Héctor le da vlogs Y ahí muere Ahí muere Pero yo ya voy a cambiar de idea Y ya no voy a hablar De un tema Frente a la cámara A lo mejor O algún día sí Pero no siempre Y voy a salir Como les he dicho Y voy a hacer otros documentales Y otros monólogos De P.Castiano ¿No? Que puede O sketchitos O algo así Que puede Ser más entretenidos Voy empezando Para lo que yo veo Ahorita en mi face Y en mi En mi canal de YouTube Voy muy 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 Voy mal Pero pues bueno Así se empieza Bueno Y otro evidente Pues ahí están mis truquillos Todos feos Espero y les hayan Entretenido No les pido que les gusten Pero no sé Entretenido Luego haremos otro Y adiós Ahí les va más entretenido Me van con dos Y regreso con tres Ha ha